Dios te bendiga mucho amigo y hermano que vas a escuchar esta alabanza no me la se todavía pero voy a cantar un poquito, un corito o el coro perdón meditando en esta simplificada declaración que nuestro hermano Julio Melgar, una alabanza de nuestro hermano Julio Melgar el otro día escuchándola me tocaba mucho y me conmovía demasiado y levantaba la vista al cielo y decía algo tan simple, una declaración tan simple pero con mucho significado porque la alabanza dice yo ya no soy un esclavo ahora soy un hijo del Señor, ahora soy un hijo de Dios y eso es lo que realmente tú y yo tenemos que saber y tener presente que somos hijos de Dios la Biblia nos dice que antes éramos esclavos del pecado éramos esclavos del diablo ahora somos libres en Cristo Jesús Él nos ha hecho libres Él rompió las cadenas y hoy es tú y yo somos hijos de Dios antes éramos esclavos del diablo éramos hijos del diablo porque solamente hay dos mundos espirituales hay dos mundos en esta tierra dos mundos espirituales está el mundo espiritual de la luz y está el mundo espiritual de la tiniebla en la luz todos sabemos que Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores y en la oscuridad Satanás el diablo que el Señor reprenda al animal pero pensando en eso amigo hermano que me vas a poder escuchar meditaba en esa alabanza y lo único que uno puede ponerse a pensar es eso es cierto soy un hijo de Dios vales mucho amigo que me escuchas tú que tal vez no has aceptado a Cristo Jesús no voy a cantar tu alabanza porque todavía no me la sé completamente pero voy a cantar solamente el coro para que tú te goces como yo también me he gozado he escuchado no soy un profesional tocando la guitarra pero me encanta si lo puedes repetir conmigo repítelo yo no soy un esclavo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios sigo repitiendo porque está está muy sencilla esa alabanza a mí me encanta el corito claro al principio dice yo fui escogido él me quitó todo el temor y dice muchas cosas tan hermosas que me gustaría ya sabérmela pero en el próximo video en el próximo video voy a subir toda la alabanza ya no soy un esclavo del temor soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios cántalo conmigo ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios oh yo soy hijo de Dios eres un hijo de Dios y vales mucho